Si la verdad está ahí afuera, como en la famosa serie X-Files, el Congreso de Estados Unidos quiere saberla. Mulder, la verdad está ahí afuera, pero también las mentiras. En lo que fue reconocimiento más serio hasta ahora sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados, la Cámara de Representantes admitió que estos avistamientos misteriosos merecen un escrutinio en los más altos niveles del gobierno, quien estaría, según tres denunciantes, ocultando mucha de la verdad. Solo vamos a llegar a los hechos, vamos a descubrir el encubrimiento. Tres militares retirados estadounidenses narraron encuentros con objetos que desafían la física, material biológico no humano recuperado en embarcaciones y supuestas represalias contra quien denuncia estos episodios. Los tres reconocieron que los fenómenos anómalos son una amenaza potencial para la seguridad nacional. La tecnología a la que nos enfrentamos era muy superior a todo lo que teníamos. Están hablando de algo que puede ir al espacio, ir a algún lugar, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quiera y marcharse, y no hay nada que podamos hacer al respecto. El Pentágono negó las revelaciones de la audiencia, incluyendo que oculta un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa de ovnis. Los investigadores no han descubierto ninguna información verificable para corroborar las afirmaciones de que los programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres hayan existido en el pasado o existan actualmente. El Pentágono ha mostrado imágenes de algunos encuentros y, sin lograr conclusiones, ha reconocido la existencia de los ovnis. Podrían ser tecnologías rivales, como la rusa o china, pero no los atribuyeron a posibles extraterrestres. Si bien los oficiales militares han dicho que la mayoría de los casos tienen orígenes inocuos, muchos otros siguen sin explicación. La audiencia no produjo grandes revelaciones ni una confirmación de vida extraterrestre y recordamos que realmente hasta ahora no hay ninguna evidencia real, concreta, que pueda confirmar este misterio o no. Sin embargo, el hecho de que los testigos tuvieran una audiencia importante ante el Congreso fue notable en sí mismo. Tanto los legisladores como los testigos utilizaron, de hecho, el panel para exigir una mayor transparencia de los militares y del gobierno en torno a los ovnis. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.